Abre la puerta Porque creo en ti cada mañana Aunque a veces tú no creas nada Abre tus alas al pensamiento Y déjate llevar Vive y disfruta cada momento Con toda intensidad Porque creo en ti cada mañana Aunque a veces tú no creas nada Sentir que aún queda tiempo Para intentarlo Para cambiar tu destino Y tú Que vives tan ajeno Nunca ves más allá De un duro y largo invierno Abre tus ojos A otras miradas Anchas como la mar Rompe silencios y barricadas Cambia la realidad Porque creo en ti cada mañana Aunque a veces tú no creas nada Sentir que aún quedó tiempo Para intentarlo Para cambiar tu destino Y tú Y tú Que vives tan ajeno Nunca ves más allá De un duro y largo invierno Abre la puerta No digas nada